Sería lindo que agarra un equipo que esté ganando y que, pero eso no pasa nunca, creo que me pasó una vez con Argentino Junior, venía de ser campeón, pero es muy difícil poder creer que vas a llegar a un equipo que está andando bien, generalmente cuando te convocan es porque un equipo no está bien, lo bueno es que tengo material, entonces si no tuviera material no sé si estaría acá, como tengo material estoy acá y convencido que lo podemos dar vuelta y también convencido de que quería seguir laburando, que no quiero parar y era un equipo ideal para dirigir, vos me decís si capaz que esperás y te sale, no sé, el Barcelona y bueno, estoy feliz donde estoy porque la verdad me dio una buscada enseguida y eso ya a mi es una carta de confianza muy importante y tengo plantel, un club que está arruinado, la verdad que estoy contento, la cabeza influye mucho, cuando vos tenés una carie también te desgarrás y cuando vos no estás bien de la mente también te lesionás porque tu cabeza no te manda lo que te tiene que mandar a tus piernas, no haces las cosas que tenés que hacer, no descansás bien porque estás preocupado y eso todo repercute en el cuerpo de un ser humano, así que vuelvo a repetir, para mí es un cambio mental que ojalá que se dé con un resultado importante en partidos importantes y si se da el cambio sería exageradamente veloz y si no, bueno habrá que seguir esperando. Conmigo arrancan todos de cero y todos tienen la posibilidad de demostrar sus condiciones, vuelvo a repetir, más que darles la posibilidad de incorporarlos y que laburen, eso es un inicio, después depende pura y exclusivamente de ellos, a veces yo capaz que no soy de la idea de dejar afuera, aunque no los pueda usar a gente, a referentes del equipo, pero decisiones son decisiones y son respetadas y creo que se le han bancado y bueno hoy tienen la posibilidad de pelear con los compañeros. Hay chicos jóvenes que dejan de ser jóvenes después que tienen 20 partidos en primer y la gente se las agarra con ellos y yo creo que esos jugadores siguen siendo jóvenes para recuperar, Caso y Tabel por ejemplo, es un chico si no me equivoco categoría 92, ayúdenme, y es un jugador terrible y yo se lo decía hoy Tabel, nosotros cada vez que veníamos mis jugadores me decían, este Tabel es imparable, entonces en mí está también recuperar a esos jugadores, no solamente, y hacer entender a la gente que son chicos también y del club, que siguen siendo patrimonio del club, así que en mí y en la gente y en todos está no solamente recuperar o contener a los buenos y que están andando bien, sino también a los que necesitan ayuda, no hay para nosotros los técnicos una continuidad en el fútbol más allá que el resultado, entonces arrancamos sabiendo que hay que ganar y cuanto más se gana mejor es tu estadía y en gimnasia mismo, porque en gimnasia un resultado tapó el 52% de todos los puntos que hicimos y entonces hay que ganar en cualquier lado, así que me preparo para ganar sabiendo que si no gano la durabilidad en un cargo es muy corta y bueno pienso solamente en eso. si cinco ti cinco no 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 no